Sí, el día de hoy teníamos justamente una verificación con todos los miembros del comité, los representantes de fraternidades, más la comisión que está conformada por la Dirección de Cultura y demás. Hemos hecho la verificación, las instructivas, para poder hacer el sellado de todo este sector, que va a ser simplemente una prepartida, a diferencia de otros años, que va a estar sellado con vallas de 1.80 y con portones de ingreso para las fraternidades, para que puedan desplazarse. Todo este sector anteriormente se vendían sillas, ahora ya no se van a vender, va a ser solamente el ingreso para netamente danzarines, bandas de música y personal de apoyo debidamente acreditado, nada más. Lo que sucede es que anteriormente, al no haber esto, las fraternidades no llegaban en horario y se hacían pisar en el puesto, y más tarde ingresaban por la fuerza o por alguna calle paralela. Estas jaulas o vallas de protección van a permitir que solamente haya un punto de inicio, un punto de ingreso, y difícilmente algún grupo que se haga pisar o llegue tarde va a poder ingresar más adelante o meterse como lo hacían antes. Y lo que queremos es que también los fraternos cumplan los horarios. Eso nos va a ayudar a que todos, porque el curso de cursos es un trabajo de todos los cochabambinos, las fraternidades, bandas, organizadores, público, a que podamos hacer que este curso sea ordenado, sea un curso realmente que realce para todo el departamento y para todo Bolivia. Bueno, estamos ya con lo que es las últimas inspecciones, todos los detalles finales para este sábado. En este momento estamos haciendo la verificación de lo que va a ser el armado de la jaula, que por primera vez vamos a replicar ese modelo que, bueno, funciona en otras partes del país, en Oruro específicamente. Toda esta primera parte, esta primera zona no va a poder ingresar ningún ciudadano, ninguna persona que no sea de la fraternidad o de la banda. Esto va a permitir también poder ordenar muy más rápido lo que es la prepartida y ya a partir de la calle Max Paredes lo que es la partida y el inicio del baile de las fraternidades. El último recorrido está planificado para este viernes en la noche, sobre todo inspeccionando que las graderías que se armen, primero no dañen el ornato público, el arbolado, y segundo cumplan con todas las medidas de seguridad para garantizar un espectáculo como debe ser, con seguridad, con orden. Y bueno, el viernes vamos a estar con el señor alcalde y con todas las dependencias y bomberos para hacer esta inspección. Vamos a habilitar debidamente identificados los pasos peatonales, también lo que son los puntos de atención de emergencia. Estos puntos de atención de emergencia van a estar compuestos por salud, por seguridad ciudadana, movilio urbana, defensoría, género y la policía, por supuesto. Bueno, las vallas en realidad estamos ya instalando de lo que es el inicio del parque del teleférico, lo que es la prepartida y por supuesto en todo el recorrido van a estar las vallas. En este sector las vallas van a ser de 1,80 m para no permitir el ingreso de personas externas a las fraternidades y luego en todo el recorrido las vallas normales, las de color rojo. Sí, son en total siete puntos integrales de atención de emergencia, además de atención con ambulancias para el desfogue inmediato y tenemos también lo que es puntos fijos de control de la secretaría para también asistir a cualquier fraternidad que así los requiera. En este momento lo que estamos solicitando a las fraternidades es que nos colaboren, sobre todo en el punto de prepartida, que acá a veces se hacen los cuellos de botella, por eso estamos armando esta jaula, esta jaula ya la conocen la mayoría de ellos, que va a bailar a Oruro y también vamos a pedir que estén en horario, como lo han hecho en la precarnavalera, para que no tengamos ningún desfase, ningún bache. Hacemos esta tarde la última capacitación con lo que son los denominados jaladores, planilleros y banderilleros, son cerca de 600 funcionarios que han sido comisionados y bueno, juntamente con las fraternidades hoy día se está haciendo la última capacitación. En el rol de ingresos que hemos aprobado este fin de semana, una semana con anticipación, también algo que nos han pedido, están formalmente 71 fraternidades folclóricas y autóctonas. A esto se está sumando todo lo que es el primer bloque de autoridades, instituciones público-privadas, carrozas, por ejemplo, de la Reina Infantil. Estamos calculando conjuntamente con las unidades militares superar el centenar de participantes y el cual va a ser publicado ya este viernes.